Los mando 23, el gusto es todo mío siempre de traerles, ya los había dejado olvidados pero no, no para nada, he estado un poco ocupado estos días les agradezco siempre su atención, que tengan un excelente sábado, mucha energía positiva y tengo una invitada directamente desde Ensenada que viene regresando de vacaciones y no me van a creer, tiene una voz una voz, dejémoslo de esa manera, les voy a dejar la inquietud nada más pero bueno, ella es mercadóloga, también es nutricionista y nos contará un poquito acerca de todo su estilo de vida ella es Celeste, Celeste Cepeda ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece la muchacha? A ver, les quiero escuchar esa voz, a ver, vámonos Hey, qué onda, ¿cómo estás? Oye, pues yo Muy bien, aquí saludándote desde Ensenada, Baja California Eso, eso, mero, con toda la actitud, por supuesto y acá saludándote nosotros desde Monterrey y el gusto siempre de que nos acompañes y también que nos hayas brindado esta oportunidad para un par de minutitos de charlar contigo A ver, entonces, entramos en materia Siendo mercadóloga, ¿por qué centró esa curiosidad de la nutrición? ¿O qué fue primero? No digo la nutrición o la mercadotecnia porque yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo la mercadotecnia hoy en día también está copada o abunda en muchas áreas de la vida cotidiana del ser humano y ahora más que nunca creo yo que la mercadotecnia hace que la nutrición sea algo esencial pero en tu caso, en la práctica ¿Cómo se dio ese acercamiento? Porque, pues, digo, estar en mercadotecnia con todas las herramientas de repente llegó ese gusanito a la nutrición Ok, bueno Primeramente, inicio mi vida fitness desde los 15 años Estaba en tercero de secundaria Uy Entro al gimnasio O sea, mi acercamiento con la vida fitness y la nutrición fue mucho antes de la mercadotecnia Ok Pasó toda la prepa Yo ya, pues, me seguía preparando y todo en el área de pesas, de gym y ya cuando le tocó elegir carrera pues me iba a ir por el área de medicina Por una cosa y por otra me cambié drásticamente a mercadotecnia Ajá, nada que ver, ¿no? Pero, pues, es muy afín la carrera a mi personalidad Como le llaman el outgoing muy sociable muy todo, ¿no? Ajá, sí, en relaciones públicas Así es Entonces, ya como que pues empiezo a estudiar y todo eso y descubro que existe marketing deportivo Y me encanta y me empiezo a especializar desde el inicio de la carrera en esa área a estudiar aparte de lo que nos enseñaban en la universidad, ¿no? Y veo que, pues, se puede hacer como una gran mancuerna entre mi pasión, que es el fitness lo que ya tengo por experiencia con este rollo de marketing deportivo Sí, le digamos que es la parte profesional, ¿no? Ajá, y ahí es cuando inicia como esta correlación y ya a un año de terminar la carrera inicio una segunda carrera que es nutrición y a la par, pues, hago las dos carreras, ¿no? Ahorita nutrición todavía no la termino está en proceso pero marketing, pues, ya la culmine gracias a Dios Muy bien Y fue así como como pude hacer esta relación No, y yo creo que al final del día, insisto creo que tienen pues tienen todas las carreras tienen una dependencia y en el buen sentido, ¿no? No quiero que se malinterprete lo que voy a decir pero creo que todas las carreras están unidas y al final es conectar los puntos como decía el famoso Steve Jobs en algún momento y creo que es cierto a pesar hoy de que como lo dices mercadotecnia ya lo sabes ya tienes la experiencia y nutrición estás en ese proceso pero al final no son tan distintas, ¿no? una con la otra y te permite avanzar en todo lo que tú haces Ahora en esa parte profesional que ya conocemos de ti me gustaría llegar hacia otro punto que es con todos estos años vividos gracias a muchos tampoco no exageremos pero con todos estos años vividos o sea, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? me quedé en esa parte ¿cuál ha sido esa mayor satisfacción que tú tienes, Celeste? Ok, mi mayor satisfacción sinceramente es que he podido hacer una guía a mucha gente y una parte importante para que la gente cambie su estilo de vida de pasar de las fiestas de pasar pura comida chatarra a de repente tener una vida fitness de repente que el gym se convierta en una pasión para las personas entrenar que lo disfruten que ya me manden las muchachas mensajes de que muchas gracias por este cambio y me manden las fotos del antes y después y saber que yo pude aportar un granito de arena para que hayan cambiado tanto su vida personal su físico su autoestima esa la verdad me llena bastante y me impulsa y quiero seguir con esto y quiero que llegue a muchas más personas quiero seguir ayudando a la gente a cambiar su vida y sé que lo vas a lograr y estás por ese camino y ya para finalizar bueno primero que nada agradecerte agradecerte la oportunidad por estos minutos por esta abrirnos una parte de ti de una manera muy personal y obviamente que tienen muy claro el objetivo pero para finalizar insisto pues que recomendación le darías a esas personas obviamente que están probablemente estudiando igual como tú en la nutrición en su efecto pues buscando concentrarse en el mundo fitness y también que le comparas a la gente pues tus redes sociales por favor super bien claro que sí pues quiero animarlos que la verdad esta es una vocación pues preciosa ¿no? que al final ayudas a la gente confían en ti o sea hay mucha confianza puesta sobre uno y la verdad dar lo mejor de nosotros para no decepcionar ¿no? y bueno pues me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Celeste Cepeda Fit con doble y bueno pues tengo las asesorias online aquí en Baja California y en México y ahí podemos ponernos de acuerdo de acuerdo pues gracias nuevamente yo soy su amigo y servidor mando 23 que pasen un excelente fin de semana excelente sábado y suscríbanse al canal mando 23 una vez